Como cada última semana del mes nos venimos para el estudio de televisión del canal de la Universidad de Costa Rica con el fin de llevarles nuestra edición de Tormenta Cerebral, la cual se constituye en la última de este 2016 pues durante todo este mes de diciembre tendremos una programación muy especial cargada de arte y música, así que muy pendientes Hoy en Tormenta Cerebral queremos compartir con las de afuera un proyecto que busca sensibilizarnos en torno a la violencia social y la exclusión que viven diferentes poblaciones vulnerables Yo vendía droga Lo hacía desde mi casa mientras cuidaba a los niños y la verdad hasta el día de hoy no me da vergüenza decirlo y lo volvería a hacer con tal de que mis hijos no pasen hambre Que pasen el resto de las de afuera con quien vamos a compartir nuestra última Tormenta Cerebral Como veremos a lo largo de esta media hora las artes escénicas son la herramienta principal de las que echan mano las de afuera Conozcamos a nuestras invitadas de hoy Hola a todos y todas Mi nombre es Jimena Caballero Soy la directora del proyecto Las de Afuera Trabajo como psicóloga Me gusta la psicología social más que todo Hola, mi nombre es Amy Yo pertenezco al grupo de Las de Afuera Soy una chica desprivada de libertad y participo en la obra de Culpables Hola, mi nombre es Angie Urepi Pertenezco al colectivo Las de Afuera y estoy en las dos muestras teatrales Trans Vida y Culpables Buenas, yo soy Jamie y soy una persona trans y pertenezco al colectivo Las de Afuera Chicas, estamos muy agradecidos en materia gris de que ustedes nos acompañen en esta ocasión en esta última tormenta cerebral que de verdad, como dijimos al principio es un programa, un conversatorio un programa de debate también acerca de temas de interés universitario y interés nacional Muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes por invitarnos Yo quiero que nos cuenten primero Jimena, vos que es la directora primero, ¿quiénes son las de afuera? Vamos, porque es una pregunta de rigor volverá para empezar Bien, ¿quiénes son las de afuera? y más o menos ¿cómo, cuándo se conformó el colectivo? Bueno, las de afuera lleva ese nombre en referencia a las personas que nos encontramos o que se han encontrado en exclusión social fuera del sistema ¿verdad? y que no se les han cumplido sus derechos empezó hace dos años con mujeres privadas de libertad en el Buen Pastor después de eso evolucionó a que varias chicas salieron del Buen Pastor y se empezó a conformar con chicas exprivadas de libertad y este año hemos trabajado con chicas exprivadas de libertad y con chicas trans Entonces quiere decir que el proyecto tiene un montón de aristas ¿verdad? Entonces es un proyecto artístico que funciona para las mismas personas que participan para que, qué sé yo encuentren en el arte respuestas ¿verdad? y también un poco de catarsis a su situación y también sirve para sensibilizar y para hacer una crítica a nivel social con respecto a diversos grupos que son excluidos de la sociedad ¿es así? Es correcto El trabajo que se hace es desde las artes dramáticas ¿verdad? Pero sobre todo desde un trabajo de psicología social de derechos humanos y un trabajo de un colectivo que trabaja desde la igualdad ¿verdad? Los textos se hacen a partir de investigaciones científicas sobre estudiar las problemáticas de dichas poblaciones y están hechas desde análisis de discurso entonces lo que busca realmente es que el mensaje quede muy claro para sensibilizar a las personas El trabajo grupal se hace más desde un lugar como Mujeres Todas donde todas valemos exactamente lo mismo y todas nuestras palabras y la construcción en la que trabajamos es igual ¿Con cuántas personas trabajaron en el Buen Pastor? Más o menos Con el Buen Pastor el grupo fue empezó como con 20 chicas y ahí se fueron saliendo y al final para las presentaciones llegaron como 10 chicas 10 mujeres participaron y ahora con el proyecto con las chicas trans También son 10 También son 10 Bueno precisamente Jimena nosotros tenemos algunas de las integrantes del colectivo en este momento y les quiero preguntar ¿Cómo se integraron al colectivo y qué las motivó a ser parte de las de afuera? Puede ser cualquiera Bueno Yo vi la obra de las de afuera y entonces ya yo he estado aquí afuera yo soy privada tengo 7 años ya de haber salido entonces me contacté con Jimena por si salía algún proyecto fuera de El Buen Pastor en un casting entonces ahí empezamos a a ir a a clases y a y a conformar el grupo y y me motivó este de alzar la voz lo que mucha gente no no conoce o tal vez la otra cara que ponen de de cómo es estar en un centro penal nosotros que que lo hemos vivido en carne propia nadie más que nosotros puede contar la realidad de las cosas entonces me motivó este de una lucha de derechos humanos para nosotros que estamos afuera y para quienes vienen detrás de nosotros Nos contaba Jimena que el colectivo funciona en base a varias a varias dinámicas ¿verdad? y el nombre de las de afuera es un nombre que engloba a muchos sectores ¿verdad? en este caso en el tuyo es porque sos una exprivada de libertad y que sabemos que generalmente las personas privadas de libertad son excluidas y terminan su periodo y no son contratadas en les cuesta mucho conseguir trabajo y hay estigmas sociales en contra de ellas ¿verdad? entonces por eso sos parte del colectivo claro que sí y en el caso tuyo Angiureti vos ¿cómo te integraste el colectivo? bueno yo pertenezco a Transvia ¿verdad? Transvia es una asociación que se ha hecho para las chicas trans donde podemos recibir psicología podemos sacar los estudios y fue muy curioso porque un día estaba yo visitando y llega nuestra directora ¿verdad? y yo estaba en el escritorio y canto un pedacito de canción entonces fue cuando ella me escuchó y ahí fue cuando comenzó el interés y pude integrarme al colectivo de la Tierra así que Jimena descubrió tu talento es correcto recordé a las que la sociedad le dio la espalda las mataron nos siguen matando entonces todo este proceso de lograr presentarse de lograr aprenderse el texto todo eso es un trabajo de empoderamiento y al mismo tiempo te permite irte empoderando de tu propia verdad que luego de alguna forma se la decís a otros ¿verdad? sin miedo a alguno pues veámoslo desde esa perspectiva el trabajo artístico que ustedes hacen como dijiste las empodera y aparte el tener que lidiar con un público también y tener que presentar tu intimidad y lo que has estado trabajando ante la gente también es un reto fuertísimo es un trabajo de sensibilización propia y de disciplina en pocas palabras cuéntenos cómo ha sido su vida antes y después digamos de entrar al colectivo de manera muy somera así como con dos o tres palabritas así sale algo como liberación pues antes me encontraba perdida y con esto fue un proceso de sanación increíble yo aprendí a valorarme más como persona como ser humano y saber que todos somos importantes ya casi vamos a regresar vamos a hacer nuestra primera pausa apenas estamos calentando esta última tormenta cerebral del año y en el que estamos conociendo el increíble trabajo de las de fuera ya casi regresamos esta es la pantalla del canal de televisión de la universidad de costa rica estamos en materia gris en lo que llamamos tormenta cerebral un espacio que hacemos para un conversatorio de debate sobre temas de internet nacional tenemos en este set a jamie en este segundo set del programa a la cual quiero agradecer por estar aquí jamie yo quiero que jamie nos cuente también su experiencia así como le preguntamos a las otras chicas en el primer set sobre tu experiencia a la hora de entrar a las de fuera quien eras vos antes cuáles eran tus perspectivas y que paso cuando entraste a las de fuera y como entraste bueno en realidad cuando yo entré este yo había conocido antes a Transvida que era una fundación que en realidad me sirvió mucho porque yo me dedicaba a la prostitución desde que tenía 14 años este para mi fue muy duro porque de ahí o sea casi yo no subí con mi familia yo no estuve digamos tener el apoyo a mi familia algo bonito a la adolescencia no para mi fue algo muy duro y este y fue muy duro haber enfrentado ser quien yo realmente soy porque en muchas de las ocasiones este cuando yo estaba trabajando en la prostitución era como hombre y a mi me daba miedo salir salir de esa imagen como hombre yo o sea yo nunca en mi vida desde pequeñita nunca me he sentido así exactamente entonces fue muy duro cuando yo realmente yo dije no o sea yo ya es hora que alzar la voz y o sea y salirme quien realmente yo soy y ya es hora de decidir cuando yo decidí fue cuando yo conocí Transvida me apoyó me dio lo que es psicología y todo me dio un estudio que yo no tenía estudios me dio un estudio me dio un apoyo o sea una familia en realidad con la cual yo pude confiar entonces de ahí conocí a Jimena Jimena me ayudó mucho en realidad que me dijo mira este venía aquí a esto y eso entonces yo fui y me gustó mucho y fue y el papel que yo tengo o sea en parte o sea fue mi historia te ves reflejado en tu papel que era lo que hablábamos antes con Jimena del apoderamiento en realidad cuando yo dije ya es hora de salir a la luz de quitarme esa cinta de quitarme el chaleco y ya demostrar quien realmente soy y ahí sigo luchando entonces a partir de Transvida y el colectivo dejaste de prostituirte exactamente empezaste a estudiar de nuevo y encontraste en el colectivo una familia exactamente que lindo Jimena yo quiero que nos hables del montaje y del proceso creativo que se vivió en la segunda presentación de las de afuera ¿cómo fue ese montaje? bueno yo primero quisiera aclarar que nosotras no hacemos teatro ¿verdad? hay una compañera que nos ayuda que es parte del proyecto que es Laura Campos experimenta con el teatro ella sí es actriz profesional digamos yo de profesión soy psicóloga y este trabajo es más como desde un lugar de activismo ¿verdad? entonces no es ni teatro porque a veces ¿verdad? hay gente que se puede ofender nosotros no estamos tratando de hacer eso estamos tratando de utilizar el teatro como una herramienta para contar verdades ¿verdad? no son historias inventadas son realidades que viven las personas trans bueno yo te quería preguntar porque los guiones y todo el proceso creativo lo hacen entre ustedes es decir o se basa en alguna obra ¿cómo se puede hacer? los escribo yo digamos a partir como de recoger cuáles son como recolección de datos ¿verdad? investigativa de cuáles son las vivencias más frecuentes que viven ciertas poblaciones entonces por ejemplo lo que yo hice mucho con ellas fue como decir dígame el título de su personaje y yo me voy a soñar a escribirlo ¿verdad? más o menos como una cosa así vamos a ir un toque a ver un video promocional de las obras culpables y Transvida que forman parte de la siguiente nota veamos esos esos que me humillan son los que llegan a mi esquina y me recogen con su carro mamá he vuelto soy yo tu hija hay tanta desigualdad pero una no lo quiere ver yo vivo en la calle desde que tengo 13 años el que no conoce Chepe de noche ha tenido buena suerte recordé a las que la sociedad le dio la espalda las mataron nos siguen matando moriré en esta lucha porque se trata de mí de mis iguales exigiendo ser tratadas como personas acabamos de compartir con ustedes el video promocional de las obras culpables y Transvida entonces yo le voy a preguntar a Nujeti por la experiencia que tuviste ahí como te fue con los diálogos como sentiste la obra no sé contanos de tu experiencia bueno yo con las dos obras me identifico tanto como la de Transvida y Culpables bueno en lo que es Culpables me identifico mucho porque también he tenido yo represento un papel que son los familiares de la gente es prioridad y en mi caso sí he tenido familiares entonces me identifico mucho con el papel que Jim me dio y en Transvida igual es increíble cuando yo comencé no tenía idea del guión cuando lo comencé a leer fue como identificarme de una vez porque en realidad sí son las cosas que nosotras vivimos todo eso que pasamos Chicas ustedes que son parte de un sector de la población tan discriminado ¿qué tenemos que cambiar como sociedad para que los sectores que en este momento son más vulnerables puedan tener el espacio que se merecen en nuestra sociedad? ¿qué hay que cambiar? yo quiero hacer la pregunta tal vez a Jamie ¿qué crees que hay que cambiar en la sociedad costarricense para que ustedes es que ni siquiera debería ser ustedes porque ni siquiera deberíamos seccionar ¿verdad? la sociedad en en este tipo de cosas ¿qué es lo que tenemos que hacer para que una sociedad sea más igualitaria en base a tu experiencia de lo que has sufrido como persona? uno siempre desde pequeñita uno ya se identifica así qué es lo que uno quiere cuando uno juega con Barbies cuando uno juega con las amigas y empieza a ver como por decir antes era Antonella y Patito Feo ¿verdad? en esas series uno empezaba a bailar y a cantar entonces los padres de unos digamos como por decir más al papá le decían a uno no baile usted es un hombre usted no es ningún playo los hombres no lloran entonces es muy es muy duro en realidad porque le está quitando esa libertad hacia el niño o sea le está quitando ese derecho que el niño tiene a crecer a aprender o sea solamente yo creo que ser homosexual o ser una persona trans o lo que sea yo creo que homosexual es una preferencia sexual y ser una persona trans yo creo que o sea uno ya lo lleva en sí o sea uno ya es una persona así o sea o sea como por decir que o sea yo siempre he sido una niña desde pequeñita entonces o sea cuando mis padres entraron fue muy duro entonces o sea como por decir que la gente tiene que cambiar en eso o sea tiene que cambiar en lo que es o sea tiene que cambiar en el respeto a las decisiones exactamente o sea en las decisiones sencillas de las personas puedo opinar por supuesto es un conversatorio exacto y al principio vos decías ¿verdad? poblaciones vulnerables hay que tener con la palabra vulnerables porque no son poblaciones vulnerables como tal están en condiciones vulnerables están en condiciones sí porque decirle vulnerables es decirle débiles cuando decimos vulnerable es una categoría de inferioridad y cuando nosotros asumimos personas desde la inferioridad estamos diciendo que son sujetos de menos derechos qué importante la codificación del lenguaje y cómo nos permea así que seguimos contando entonces es importante que son personas sujetas de derecho ¿verdad? en igualdad a todos que porque el estado no les ha cumplido tienen condiciones de vulnerabilidad ustedes son el ejemplo vivo de cómo uno puede hacerse fuerte agarrándose de todas las dificultades que hemos tenido sobre la vida ¿verdad? entonces más bien en lugar de vulnerables son casi que poblaciones fuertísimas ¿verdad? luchadoras y también hay que entender una cosa a las minorías nos han separado ¿verdad? el día que las minorías nos unamos todas ¿verdad? como es el trabajo que estamos haciendo aquí con chicas exprivadas de libertad y con chicas trans y que al final de cuentas se dan cuenta que no son tan diferentes porque han vivido la misma violencia social el día que nos unamos todos y todas seremos mayoría jimena precisamente vamos a hablar en el tercer bloque de la función del arte como medio de transformación y para unir a las personas ya casi regresamos a materia gris de canal UCR quédense con nosotros y recordé a mis amigas a Sara a Marta y a Lola al periodista que dijo que sus muertes no eran noticias mis amigas como las extraño tantos pleitos tantos gritos tantos llantos a las desaparecidas a las que invisibilizaron a las que murieron de sobredosis las mataron nos siguen matando el colectivo las de afuera viene realizando un trabajo que busca ponerle el tema de los derechos humanos de diferentes poblaciones que viven violencia y exclusión social en este tercer set vamos a comentar dos cosas primero las dificultades que han tenido para realizar este proyecto de financiamiento de apoyo vamos a hablar del apoyo que les ha dado a la Universidad de Costa Rica y al final quiero preguntarles a ustedes sobre la perspectiva del arte para tener incidencia en la sociedad y en la política también entonces empecemos tal vez con Amy que nos cuente ¿ha sentido que ha habido algún tipo de dificultades en el colectivo? que se lo pudiera preguntar a la directora que me pueda dar datos más concisos pero vos como como parte del colectivo ¿qué has sentido? dificultades digamos si tuvimos muchas chicas que se salieron a causa de de no tener apoyo de no tener recursos de de que era tal vez este o darle de comer a sus hijos o ir a o ir a un ensayo entonces si ha sido un poco difícil este el no tener recursos para llegar pero pero todo ha salido ahora Jamie puedes decirnos alguna dificultad que hayas tenido en el proceso de las de afuera algún fantasma del pasado alguna dificultad económica vos como parte del colectivo bueno yo vivía solo en realidad cuando yo cuando yo comencé cuando yo digamos estaba conociendo a Jimena que me apoyó en todo esto yo antes yo estaba demasiadamente sin recursos en realidad yo cuando digamos yo terminaba digamos cuando yo dejé de terminar digamos la prostitución yo este yo para buscar los pases para ir a lo que es a los ensayos yo tenía que prostituirme yo tenía que que a veces casi casi que ni comía tenía que a veces casi que sin comer pero era lo que yo dije o sea es algo bonito que yo dije que yo quiero realizar yo quiero hacerlo yo quiero que la gente vea todo el dolor que uno vive todas las cosas que uno hace en realidad y eso es demasiado duro en realidad pero y muy bueno o sea el arte en realidad en eso cuando yo iba a las clases o sea me gustaba demasiado porque yo podía liberarme yo podía gritar yo podía sentirme realmente quien realmente yo soy o sea yo podía muchas cosas y me fascinaba en realidad Jimena yo me imagino que un proyecto de este tipo no es color de rosas nada más sino nada más de sí ensayamos y vamos y ponemos no no ha sido contanos de las dificultades que se han vivido ha sido una lucha gigantesca son dos años y pico ¿verdad? nos dijiste al principio como dos años y resto yo tengo como activista ha sido una lucha gigantesca digamos sobre todo por la parte de financiamiento porque no contamos con apoyo y de verdad a veces entre todos ahí sacando moneditas para que los pases para que podamos ir entre todas ¿verdad? y las situaciones de vida de ellas que a veces llegan y tienen que pasar hambre es porque no tenemos para ni un refrigerio ¿verdad? ahorita vamos a contar que por ahí el TSEU les ayudó un poquito pero no recibieron alguna ONG algún asunto estatal estuvimos tratando de gestionar tranquila estuvimos tratando de gestionar con instituciones públicas ¿verdad? y no pidiendo ayuda sino exigiendo nuestros derechos porque esa plata y esa atención es para las personas para las ciudadanas ¿qué instituciones en específico fueron a tocar puertas? bueno doña Ana Elena Chacón la vicepresidenta de la república ha sido un apoyo incondicional no solo desde tratar de facilitar los espacios se presentaron el lunes pasado en casa presidencial gracias a ellas sino que realmente ha mostrado un interés genuino en involucrarse con cada una de nosotras y escucharnos y ver cuáles son nuestras necesidades el viceministerio de juventud nos ha prestado el CENAC ¿verdad? para los ensayos que ha sido un trabajo de incidencia increíble porque al principio cuando llegábamos antes nunca se habían prestado los espacios y menos a este tipo de poblaciones entonces cuando llegábamos a los primeros ensayos los guardas de seguridad eran así ¿verdad? que cosa más rara y luego ya después más bien es pasen claro no sé qué vamos y les hablo ¿verdad? entonces ahí ahí se ha visto cómo se ha hecho un trabajo de inclusión desde los espacios públicos el TCU ha apoyado el proyecto desde día uno ¿verdad? hasta el último día y ahí he visto las luchas ¿verdad? donde uno se cae y se levanta constantemente y siempre han estado ahí han hecho un trabajo hermosísimo desde lo audiovisual desde prensa desde ¿verdad? desde distintas partes nos están ayudando a conseguir el espacio aquí en la UCR nos ayudan también con lo que es imprimir afiches programas de mano para la presentación nos llevaron una meriendas para las chicas ¿verdad? Michelle Ferry podemos decir entonces que los hermanos han ayudado ha sido la U en realidad la U ha sido ¿verdad? yo creo que la gente ayuda a la gente a nosotras nos encantaría más bien que este proyecto se vuelva algo que les deje ingresos económicos a ellas ¿verdad? o sea porque cuando hablamos que las chicas tienen que pasar por trabajo sexual para poder para poder pagar los pases para ir a ensayar ¿verdad? o para comer o que las chicas exprivadas también pasan un montón de necesidades porque tampoco tienen trabajo es que esas son las realidades a veces la gente dice que bonitas estas obras ¿verdad? no saben que hay atrás pero realmente esas son sus vidas todos los días y la gente sale de ver la obra pero ellas siguen en la misma situación claro que bonito sería que ellas pudieran vivir del arte ¿verdad? y que pudieran presentar esta obra en festivales con el Ministerio de Cultura del país o hasta inclusive afuera porque en otros países también viven las mismas realidades estamos gestionando para ver si pueden hacer el otro año giras para ver si conseguimos patrocinio nos prestaron un teatro esta semana digamos y esperamos poder conseguir más presentaciones para poder hacer con la taquilla un ajuste ahí ¿verdad? o que les queda ellas un poquito y que puedan recuperar un poco lo invertido en los pasajes Jimena contanos acerca de la incidencia del arte en la política ok hay que entender una cosa responder con violencia nunca va a resolver los conflictos ¿verdad? y nunca vamos a poder adquirir derechos tenemos que buscar otras formas ¿verdad? en que nos comunicamos todos como seres humanos el proyecto como tal busca que por medio de estas denuncias ¿verdad? se presentaron en casa presidencial esperamos que próximamente se puedan presentar en la asamblea legislativa y que por favor nos acompañe la mayor cantidad de diputados y diputadas ¿verdad? porque representan también a estas poblaciones porque la única forma real de poder mejorar las vidas de ellas es a partir de la toma de decisiones y para eso necesitamos el proyecto de identidad de género y mejorar las condiciones de las personas exprivadas de libertad privadas de libertad hacer un trabajo desde seguridad y justicia social muchísimo más fuerte para finalizar probablemente hay detrás de las pantallas alguna persona que se ha sentido identificada con esto que estamos conversando alguna persona que no ha podido salir de algunas depresiones alguna persona que no ha tomado la decisión de tener ese amor propio de ser feliz y de luchar por uno mismo yo quiero que para finalizar el programa cada una de ustedes por favor trate de darnos un mensaje a esas personas que son como ustedes y como nosotros también porque todas las personas tenemos sueños frío, hambre y compartimos un montón de cosas y no lo sabemos un consejo para las personas que están ahí atrás que quisieran acercarse al colectivo o que quieren de alguna forma salir a la sociedad y enfrentarse con amor ¿cuál sería un consejo que nos pueden dar? yo creo que ante todo tiene que uno primero aceptarse como persona de mi parte los errores del pasado se quedaron ahí y hay que cambiar la página y empezar de nuevo es duro se tiene que pasar por mucha gente que te señala que te etiqueta pero saber que uno puede que uno puede seguir adelante y demostrarse a sí mismo uno que que uno va a ser mejor persona cada día Jamie vos te abriste con nosotros con respecto a tu historia de vida danos un mensaje para las personas que están escuchando de ahí que luchen por lo que quieren y que no se brindan ustedes se caen pero se vuelven a levantar y con mucho más fuerzas en realidad los esperamos en una próxima entrega de materia gris antes quiero hacer una invitación a que no se pierdan la feria de bellas artes que tendremos acá en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica los días 2, 3 y 4 de diciembre se tendrán actividades gratuitas como talleres conciertos presentaciones de teatro y de danza además va a haber venta de piezas de arte y comidas así que des en la vuelta por la boca mientras sigan sintonía de Canal UCR que es Televisión Consentido de la Universidad que tiene orientación Gracias por ver el video.